Música Quiero empezar estas velas a mi manera Es un gracias gigante a todos y cada uno de ustedes Por estar hoy acá compartiendo este momento único e inolvidable junto a mi Es esta vela que prendo por todos ustedes Algunos me conocen desde la panza Otros desde mis primeros pasos Mi jardín, la escuela, colonias, fiestas, cumples y encuentros familiares Y hoy, 12 de abril, llego acá haciendo por primera vez algo que yo elegí Y me comprometo a disfrutarlo y seguir aprendiendo Y sí, tengo que agradecer a todos, a tantos Que están en mis recuerdos, en mis fotos, en palabras que aún resuenan En melodías y ritmos, en mi corazón Y en mis mil gracias y el deseo de que sigan siempre a mi lado En síntesis, gracias a Beca, Lolo, abuelas Marta Tíos, primos, compinches de momentos, amigos y a ustedes tres A vos, Mile, por ayudarme, entenderme, aconsejarme, acompañarme, escucharme Y hacerme sentir feliz y orgullosa de tener una hermana y amiga tan buena En la que se puede confiar plenamente Divertirnos, a veces pelearnos Bailar, cantar, cambiarnos ropa, contarnos secretos Y saber que siempre te voy a cuidar porque soy tu hermana mayor Y a ustedes dos, mamá y papá Por siempre estar cuando los necesito Por amarme y mimarme desde el primer segundo en el que eligieron buscarme Mis primeros bailes en la panza de mamá Cuando nací, fui creciendo hasta hoy Para hacer que mi sueño se haga realidad Por acompañarme y ayudarme en cada momento Desde que empecé a buscar templo, salón, fechas y vestido Gracias a vos, mami Por siempre tener esas palabras hermosas que me ayudan tanto Gracias, papi, por ser ese blog tan bueno Que me hace reír Y que me hace sentir siempre tan bien y acompañada Gracias, gracias y gracias Por todo a los dos Y a cada uno de ustedes como personitas hermosas que son Valoro muchísimo el esfuerzo que ponen cada día de sus vidas en mí Y hoy en especial estoy acá, soy como soy Por todo lo que ambos me brindan desde el primer momento Los amo mucho y los amaré por siempre Ahora sí, terminando como dije en mi tarjeta Ayer soñé con este momento Hoy lo vivo junto a vos Mañana y siempre será el recuerdo de este sueño que se hace realidad